A través del programa de autogestión y seguridad de salud en el trabajo PAST, el grupo agroportuario del centro norte OMA recibió la certificación de empresa segura por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este programa promueve que las empresas instauren y operen sistemas de administración en materia de seguridad de salud laboral con base en estándares nacionales e internacionales que favorecen el funcionamiento de centros de trabajo seguros e higiénicos. Después de que alcanzó su máximo nivel de capacidad y que se encuentra en proceso de prueba la planta potabilizadora, el sistema de bombeo, el tanque de cambio de régimen y el acueducto, se espera que a partir del mes de agosto del presente año, según la Comisión Estatal del Agua, empiece a llegar el agua de la presa El Realito para atender a una población aproximada de 400 mil personas que habitan en la zona metropolitana de San Luis Potosí. La presidenta de la Comisión de Ecología, la regidora Yadira Salas Niño, indicó que actualmente se elabora una propuesta para renovar el reglamento en la materia y adecuarlo a las necesidades en la capital potosina. Dijo que de esta forma se tendrá una base más firme y acorde a la normatividad vigente en temas concretos como el cambio climático y para que el ámbito de su competencia, el ayuntamiento lleve a cabo meses de trabajo para seguirse involucrando en los temas ecológicos. Gracias por ver el video.